En tu meditación, en tus oraciones, usa el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús, el que vino a traer salvación. Jesús, el que vino a traer misericordia. Jesús, el que vino a traer perdón. Jesús, el que vino a traer sanación. Jesús, el que vino a traer liberación. Jesús, el que vino a traer provisión. Puedes estar confiado que cuando le das tu vida a Jesús, Él es el Padre Celestial que cuida de ti y Él se convierte en el dueño de tu vida. Se convierte en tu padre, en tu amigo, en tu sanador, en tu protector, en tu gracia, en tu favor, en tu protector, en tu provisión. No estás solo, no tienes que caminar en este mundo solo, con miedo y terror. Pero tienes un Padre que cuida de ti y promete estar contigo y nunca dejarte y nunca desampararte. Un momento con Dios, con hijo...